Se te olvidó Que yo no perdonaba las ofensas del amor Se te olvidó Que yo no soportaba la mentira y la traición Se te olvidó, se te olvidó, se te olvidó Bajaste de nube, viviste tu aventura Y no te importó nada, que me muriera o no Te juro amor que estuve rondando la locura Aquella madrugada amarga de tu adiós Se te olvidó Que yo no perdonaba las ofensas del amor Se te olvidó Que yo no soportaba la mentira y la traición Se te olvidó, se te olvidó, se te olvidó Se te olvidó Que yo no perdonaba las ofensas del amor Se te olvidó Que yo no soportaba la mentira y la traición Se te olvidó, se te olvidó, se te olvidó Hoy vienes a mi encuentro diciendo que me amas Que no te queda huella Y aquello que pasó y ya no tengo besos No está libre mi cama Hoy vivo en otra estrella Tu amor se me olvidó, se me olvidó Al fin he superado la tristeza de tu adiós Se me olvidó Al fin he recobrado la esperanza y el amor Se me olvidó, se me olvidó Se me olvidó, se me olvidó Tu amor Te olvidó, se me olvidó, se me olvidó Te olvidó, se me olvidó Te olvidó, se me olvidó